¿Qué nos quiere decir la Tierra? ¿Quién nos quiere decir el Sol? ¿Quién nos quiere decir el fuego, el fuego del interior? La Tierra también se quiebra, como se quiebra mi corazón. Y el Sol también llora cuando nos falta amor. Y abre bien tus brazos para que salga la luz. Porque el Sol siempre brilla, porque el Sol eres tú. Y abre bien tus brazos para que salga la luz. Porque el Sol siempre brilla, porque el Sol eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!